Muchas gracias, mijitaos. Venga, sí, vamos, vamos. Ahí has apostado, has apostado. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, pero lo que también creo es que... No, no vamos a meter... Vamos a meter agua ya. Vamos a meter tres en comida. Tres en comida es el número clave para... Para seguir produciendo aldeanos. Y el resto vamos a madera. ¿Vale? Vamos a explorar la charca. Vamos a ver qué charca es mejor. Tiene más potencial. ¿Vale? Esta charca promete. Promete mucho esta charca. Venga, pues si peleamos y ganamos esta charca... Vamos a rodearla... Ostras, vamos a rodearla por aquí. Eso va a ser la clave de todo. Esta charca va a ser la clave. Esta charca va a ser la clave. ¿Lo veis? Menos mal que me he dado cuenta. Pero veis cómo se buguea, ¿no? O sea, sois testigos. Sois testigos de que yo lo he mandado a construir sin ningún problema. Sí, sí, sí. Esta la ganamos. Estoy confiado. 1100 de elos es en teoría el elo que yo tengo, ¿eh? Tampoco vamos a ir de sobrado. Pero sí, sí, sí. Yo estoy confiado ya. No estoy confiado. Estoy confiado. Estamos explorando bien. Scouteando bien nuestra base. Vamos a llevar ovejitas muy interesantes. Quedan dos ovejas. ¿Estamos bien? Miércoles. Me ha robado las ovejas. Bueno, no pasa nada. No, más que las ovejas lo que me preocupa es que me ataque ahora al aldeano, ¿eh? Ya sabéis que... ¡Ojo! Venga, 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 venga. Ha sacado doble scout. Me llama la atención. Creo que la palma, ¿eh? Vamos, sí. Y no sonríe la fortuna. Por fin. Hombre, la fortuna y el haber estado atento, ¿eh? El haber estado atento. Que lo hemos pillado. Pues nada. Venga. Unchained, ¿no? Como se dice en inglés. Unchained. Vale. ¿Doble puerto metemos? No, no vamos a meter doble puerto. Pero bien. Bien, 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 bien. Ahora que estoy sosegado y calmado. Pues ya he cambiado las cosas. Vamos... Vamos a pasar por comida. Vale, tenemos... Venga. Tenía peces más cerca del muelle. Sí, sí. La verdad es que no sé por qué lo han dado lejos. Los tengo muy cerca. Muchas gracias, Macafre, por ese detallito. Y... Nada. Tenemos una nueva casa. El de Derry. Recordad que ha sacado dos... Vamos todos a por ovejas. Para pasar lo antes posible de dar. Y meter presión, ¿eh? Pasar lo antes posible y meter presión. De hecho, venga. Más por aquí. Tú vas al oro. Vamos a ir con caballería pesada a tope. A tope con la cope. Venga. Venga, venga, venga. Vamos a explorar su base. De momento la exploración del mapa muy bien. ¿Cómo quedó la de antes? Perdí, tío. Me dejó muy mal salado de boca. Porque al principio me hice unos líos tremendos. Unos líos tremendos. Y creo que la podía haber ganado. Me pasa que leo las partidas bien. Interpreto las partidas bien. Pero no soy capaz de ejecutarlas bien. Es como si te sabes... Típico examen oral. Que te lo sabes. Te preguntan. Te quedas en blanco. Y luego dices... Pero si es que sabía la respuesta. ¿Cómo la he liado tan parda? ¿Vale? Bueno, su oro... Súper expuesto. Pasamos de dar ya. Vamos a pasar lo antes posible, por favor. Escuela de caballería. La duda ofende. Vamos a ir poniendo ya... Un par más en... En oro. Venga. Unas casitas más nos vienen bien. Esta charca es muy buena. Bueno, no sé si tampoco... Si tendrá realmente tanto. Vamos a dar la vuelta. Es que no podemos ir a su base. No podemos ir a su base. No, a mí no me lo vas a matar, amigo. A mí no me lo vas a matar. ¿Hacemos doble... Doble establo, tío? ¿Hacemos doble establo? No, doble establo es un poco locura, ¿no? ¿O no? No sé si es tan locura con la economía que tenemos. Él todavía sigue en primera edad. Doble establo o... A lo mejor funciona, ¿eh? Él debe tener una charca en su esquina. Sí, vamos a registrar su esquina ya. Venga. Es que tenemos economía, ¿eh? Es lo que me da rabia. Tenemos economía para doble establo. Venga, aquí hay que experimentar. Hay que experimentar al fin y al cabo. Voy a mandarlos por ahí. ¿Por qué por ahí? Para que no me los vea. Sé que está por aquí. Si los mando directo, me los va a ver. Si los mando por aquí, no. Nos falta un pelín de oro. Venga. Exacto, exacto. Por eso los estoy mandando por allí. Por eso los estoy mandando por allí. Vamos a ver qué tiene por allí. Si le enviamos cuatro. Estamos hablando de nada más y nada menos que... Cuatro, cinco, seis. Sin que él se dé cuenta. Venga, venga, un poquito, un pelín de oro. Le reventamos, ¿eh? Le reventamos. Ahora sí que estamos en el otro lado. Pasando de edad. Así que vamos a meter ya, 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 ya. Por favor. La herrería. A ver, la caballería. Se seleccionan las dos, ¿no? No sé cómo me va a poder hacer frente a esto. No sé cómo me va a poder hacer frente, ¿eh? No, hombre. Es que las que las únicas... Yo solo juego... Solo juego lo que veis en directo, ¿eh? No juego fuera de cámara. Si jugase fuera de cámara sería mejor. Pero... Este es un buen experimento, créeme. Está muy pendiente. Vale. Nos alejamos. Vale, pues... Ahora sí que sí. Hay que cambiar. Mucha gente a madera. Muy buenas, ¿qué tal? Mucha gente a madera. Hay que poner mucha gente. Hay que llevar... Mucha gente a madera. Vamos a dejar... Vamos a investigar esto, eso sí. Tenemos muchísima comida. Vamos a dejar de coger comida. Vamos a ir por madera. Fijaos lo que tenemos. Si es que lo que tenemos es bestial, tío. Si es que lo que tenemos... Y ahora acaba de llegar a feudal. ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, me han pinchado uno. Nosotros no vamos a hacer más. Él va a cometer el error de obsesionarse. De hacer un montón más. Vamos a intentar dar la vuelta también y sorprenderle un poco. ¡Vamos! Los tienen sin mejorar, además. Vamos a mejorar las flechas nosotros. Bueno, primero vamos a crear el ejército. Luego ya mejoraremos las cosas. Vale. Venga, vamos a pillarle de ahí. Vamos a seguir mareándole. Queráis o no, es bastante presión para él también. Está muy atento, pero no puede estar atento infinitas veces. Y nosotros vamos a pasar de Daya. Ya. Y nosotros vamos a pasar de Daya. Salón del gremio. Salón del gremio. Creo que vamos bien. Vamos a intentar pillarle por otro sitio ahora, por aquí abajo. Merece la pena meter la mejora de él. Mira, mira cómo me ha visto. El salón del gremio te empieza a recoger recursos por un tubo. Bueno. ¿Dónde están sus...? ¿Dónde están sus...? ¿Dónde están sus...? Vale. Vamos. ¡Ostras! Qué pillada, ¿no? Qué pillada. Bueno, creo que podríamos haberlo optimizado. Pero bueno. Venga. Mejoramos esto. Mejoramos eso, luego eso. Sí, ha hecho un suicidio. Ha perdido la partida ahí. Ha perdido la partida ahí. Yo he perdido demasiados caballeros. No quería perder tanto. Pero él se ha suicidado ahí. A ver, quiero mejorarlo también. Venga. ¿Por qué están inactivos, tío? Si el puerto ya está construido. Venga, venga, venga. Comida. Sí, estoy esperando a que se termine de investigar la tecnología del ariete. Todavía no la tenemos. Ahora avanza de edad. Pero vamos. Avanza de edad muy tarde. Vamos a colarnos por aquí. No tiene a deanos. No tiene. No tiene. Si es que no tiene. Es que no tiene. Ah, ahí estaba despistado yo. Y nada. Ven, un pelín. Un pelín de madera. Usa el salón del gremio. Buena idea. Buena idea. Ojo, lo que me está sacando. Vamos a por sus aldeanos. O sea, los deja quietos. Esto es GG. ¿Dónde queda el aldeano? Sí, sí, lo tenemos. Lo tenemos, lo tenemos. Tire o no GG ahora mismo. Lo tenemos. Vamos. Vamos. Y yo no lo estoy haciendo del todo bien. ¿El chief para atacar? ¿Utilizo el A? ¿Qué chief ni qué leches para atacar? Si es que le quedan esos aldeanos. ¿Qué hay aquí dentro? Lanceros. Joder, qué pesadilla, eh, tío. Venga, si tengamos allá. Venga. Venga, perfecto. Pero al menos ha sido majo, eh. Venga, perfecto. Venga, perfecto.